Hola amigos, tienen una cita el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión www.ovmradio.com Tenemos un invitado muy especial, quiero que lo conozcan Se llama Abnel García de Vida Real Worship Que Dios les bendiga amigos y hermanos, es un gusto poder saludarles Vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de como Dios pone un sueño, una visión en tu corazón Y si tu crees, tu te preparas, Dios mismo te promueve y te da las oportunidades para poderle servir Y ser de bendición a mucha gente que no imaginas, que Dios te bendiga Los esperamos el próximo martes a las 8 ¡Suscríbete al canal!